Seguros G.I.T. presenta los titulares de Telecentro 13. Seguros G.I.T. no le falla. Turba intenta quemar comisaría de Huehuetenango. Policías lo impiden con lacrimógenas. Jueza declara en rebeldía a un muerto y ordena que lo capturen. Afiliados del I.T. pagan seguro médico extra por si las moscas. Deportación, la bruja que mantiene alejados a más de 150 mil niños de sus padres. 20 mil millones de gastos anuales en seguridad pública y privada no son garantía para nadie. Médicos prefieren abrir clínicas por dinero que servir en el sistema de salud por vocación. Organismo Judicial y Ministerio Público se tiran la chibolita por juicios atrasados. Cuarto estornudo de influenza ahora fue en Quetzaltenango. Comunicaciones le picotea la cresta a los gallos de esa capa. Irán prueba exitosamente misil de largo alcance. Pueden disparar a donde quieran. Iniciamos esta emisión con imágenes de Ana Stephanie, una niña que afronta la vida en la oscuridad a causa de una enfermedad. Lo mejor es que su señora madre tiene la esperanza de que la niña pueda salir adelante. Buenas noches, bienvenidos a esto es Telecentro, más información. Buenas noches, comenzamos con las noticias. Una turba intentó incendiar la comisaría de Huehuetenango. La policía lo impidió con lacrimógenas. Lo que originó el problema fue la captura del presunto criminal de un piloto de bus y su ayudante. La gente quería lincharlo. La muerte de un piloto y su ayudante de un bus del transporte urbano que presta el servicio en Huehuetenango originó disturbios desde al filo del mediodía de este miércoles. La Policía Nacional Civil logró la captura de David López Hernández, supuesto responsable de la muerte de Víctor Hugo Chutuc, de 30 años, y José Octavio Cobón, de 20. Los inconformes intentaron sacar de la comisaría al detenido. Al no lograrlo, amenazaron con quemar las instalaciones policiales. La Policía Nacional Civil dispersó a los manifestantes con bombas lacrimógenas, mientras que bomberos de la localidad sofocaron las llamas. Gastarse 20 mil millones anuales en seguridad pública y privada es un lujo que solo este país pobre puede darse. Sin embargo, esas millonadas no son suficientes porque nadie se siente seguro. 19 mil 300 millones de quetzales es el costo que representa los gastos de seguridad en el país. Según una encuesta realizada por las Naciones Unidas, en años anteriores informó la Cámara de Comercio guatemalteco-americano AMCHAM, según los expertos, las armas y los guardias de seguridad no son la mejor garantía. Si nosotros viéramos las estadísticas, muchos de los incidentes que involucran armas de fuego en el personal de seguridad no son porque han reaccionado en contra de un intruso, han sido porque las armas se disparan cuando están abasteciéndolas o cuando están limpiándolas. Y eso es una muestra de falta de pericia o de falta de procedimientos. Los avances tecnológicos, aunque implican un mayor gasto, son una inversión a largo plazo. Para poder instalar tecnología que permita o que disminuya la posibilidad de intrusiones y de asaltos. Hablamos de tecnología, por ejemplo, sistemas de circuitos cerrados de televisión, sistemas de control y acceso electrónico, sistemas de protección perimetral para evitar o detectar intrusiones y, desde luego, el entrenamiento y capacitación continua del personal de seguridad. Hilda Guerra fue atacada a balazos por desconocidos a pocos metros de la entrada de una radio evangélica donde laboraba. Bomberos voluntarios la trasladaron al Hospital San Juan de Dios, donde murió. Testigos indicaron que dos hombres la siguieron hasta la 30 calle y 3ª avenida, Zona 3, y le dispararon tres veces en el rostro. El guardia de seguridad Tomás García Kich fue herido de bala en la 6ª avenida, vía 2, Zona 4. Bomberos municipales lo trasladaron al Hospital San Juan de Dios. Cinco hombres despojaban de sus pertenencias a los tripulantes de un bus urbano. Un usuario saltó de la unidad, sacó su arma y disparó a diestra y siniestra, hiriendo a García, quien se encontraba en un centro comercial. La policía detuvo a quien accionó el arma y a su acompañante. Edgar Orlando Pérez, de 28 años, fue detenido como presunto violador en Cutiapa. Una joven lo señaló de haber abusado de ella. Pérez caminaba frente al Ministerio Público, donde fue aprendido. Se le confiscó un gorro pasamontaña y una navaja. Y bien dicen que la esperanza es lo último que muere. Y bien hace una madre cuando se aferra a la esperanza por un hijo. El siguiente es el caso de una mujer de la que muchos, lejos de compadecernos, deberíamos aprender. Cuando ella nació, a sus 20 años, Ana Lidia Rivas se embarazó y la vida parecía sonreírle en cada esquina de su querida Cutiapa. Sin embargo, al momento de dar a luz, no sabía que su lucha de madre no sería nada común. Hoy, seis años más tarde, Ana Lidia se levanta temprano todos los días. Camina hacia la cama de su pequeña hija, pero no para alistarla antes de ir a la escuela. Su realidad dista mucho de la de otras niñas de su edad. Es difícil. Uno dice, ¿por qué a mí? Porque un hijo, esperar un bebé es una gran felicidad. Pero que te digan que no va a lograr hacer lo que hace un niño normal, es muy difícil. Ana Stephanie nació con hipoplasia de cuerpo calloso, una enfermedad que solo ataca a tres de cada diez mil habitantes, que retrasa las órdenes emanadas de su cerebro hacia su cuerpo, y además, hipoplasia bilateral del nervio óptico, que confinó su vida a la eterna oscuridad de la ceguera. Un día con Stephanie es bien agotador, porque a ella no se le puede dejar de... Siempre le tenemos que dedicar todo el tiempo, ¿verdad? Para darle su comida, para cambiarla, para asistirla. No se le puede dejar desprevenida en ningún momento. Recibe terapias desde los siete meses de nacida, y los leves cambios favorables que se han presentado, mantienen en su señora madre la esperanza de que algún día se valga por sí misma. Uno sabe que uno no es eterno, ¿verdad? Y yo digo, y el día que yo falte, ¿qué va a ser de ella? Y por eso esa es mi lucha. Quiero que Ana Stephanie camine, que Ana Stephanie tenga algún progreso. Por si fuera poco, Ana Stephanie sufre de escoliosis, una desviación en la columna vertebral que hace más escasa sus posibilidades de caminar, y que contribuyó a la deformación de su pie derecho. Pues lo más difícil es porque ella se ha enfermado demasiado, y entonces como se ha enfermado demasiado, hemos suspendido algunas veces su tratamiento con las terapias de fundavía. Ana Stephanie necesita de un corsé que ayude a mejorar la postura de su columna, y una cirugía en su pie derecho. Ana Stephanie y su señora madre no han sucumbido ante el dolor y la desolación. Continúan luchando día con día, sobrepasando cada obstáculo y sin bajar la guardia. Mantienen firme la esperanza, aunque los pronósticos no sean positivos. Ambas son todo un ejemplo de vida. Si usted desea colaborar con Ana Stephanie, puede comunicarse al teléfono 5210-3864. Afiliados de Lix pagan seguro médico extra por si las...